Tenemos ahora los del Game Frontlane 2 Y aquí tenemos Gameplay de De Suomi, vale, vamos a abrir eso Ahí viene Marcado en el punto, vale, perfecto Gameplay de Suomi Y aquí tenemos Yo a este juego Le tengo fe y lo estoy esperando El Game Frontlane 2 Le tengo fe y lo estoy esperando ¿Le voy a hacer contenido? No tengo idea Pero de que lo voy a jugar, lo voy a jugar O por último hacer las primeras impresiones Pero sí lo voy a revisar Está bueno, ah Está en por 3 Ojito que tiene velocidad Por 3 Personaje está haciendo daño Pura un aliado también Está bueno, ah Está bueno Los personajes son muy bonitos Debo decir, ah Los personajes son muy, muy bonitos Vale, está la navegación La navegación Y que es que esto Este es el evento Puede ser un evento Este será el show del evento Puede ser Esta vale Espera un poco Estos son Mis misiones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 Pasando el 3 de 10 Da esto Vale Serán misiones así como de Beijing Air Por así decirlo De iniciado Para sacar un personaje Porque estoy viendo Un personaje acá Puede ser eso Bonita la presentación Del personaje Muy, muy bonita Esa era la pose De victoria La que vimos Están bonitos Están bonitos Los personajes Eso sí Estoy viendo Que mi PC No lo va a andar No lo va a andar muy bien Pero se ve bien Este era el gacha Ojito Ese era el gacha A ver Ah ya no me había perdido De mucho Bonito el personaje Los diseños me están gustando Oh Dios mío Mira esa tirada Hermano Lo que nos espera Lo que nos espera Dios mío Bien Esa tirada Hermano Full azul El morado Obligatorio Que te tienen que dar En las 10 tiradas Me imagino Y el personaje Asegurado Creo yo Buen spoiler del gacha Literal Personaje De Son skins Ah bueno También Ya 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 Video cristiano Por favor Innecesario ¿A dónde se lo guarda? ¿A dónde se lo guarda? Dios mío Ahí está Equivándole a skin Vale Aquí está cambiando El lobby Puede ser Efectivamente Cambió el lobby Puedes cambiar La pose En la que está En el lobby Y todo eso Vale Tiene buena Personalización Ya ¿Qué más? Posee victoria ¿Será esa? Creo que sí Posee victoria Sí Vale Aquí estamos viendo El equipamiento Pues No te creo Al arma Le puedes poner Componentes Para mejorarla Cambiarle Las miras Los zoom Oh Esto no me lo esperaba Momento Code Claro Un momento Code A mí en general Los juegos Shooter No me llaman Para nada La atención No me gustan Nada Y las pistolas Mucho menos Pero que tenga Una personalización Así No me parece Mal No me parece Para nada Mal Eso Dámela Siempre Un personaje Que pueda Pelear Mele Dámelo Siempre Ahí El arma No sé Donde la habrá Sacado Pero está Bien Una francotiradora Mira Esas habilidades Son muy rotas En este estilo De juego Ese tipo De habilidades Son muy rotas Chicos Cuidado Con esta Cuidado Con esta Aparte Que la animación Está muy buena El efecto Que tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco cuadrados Al lado Del enemigo Y salta Todo eso Por obstáculo Y todo En este estilo De juego Estas habilidades Son muy rotas Chicos Y además Creo que Se hacía Invisible Al final Está muy buena Uff Está muy Muy buena Oh Esa es su habilidad Qué bonita Y cambió hasta la escenografía Hermano Está buena Está buena 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 Se lo están trabajando bien Innecesario Pero Está bien Claro Esas son las mismas habilidades Pero con la skin Vale 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 No me había fijado O sea Se me había olvidado Que era el mismo personaje O sea Que la skin Te cambian Las animaciones De la ulti Y todo Ojo 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 Eso está bueno Saberlo Eso está bueno Saberlo Porque aparte Que tú estás invirtiendo En que tu personaje Se vea distinto Que tenga animaciones Distintas Y bonitas También Eso le da Un valor agregado Muy bueno La verdad Está bueno Está bueno Me gusta Tienes slow motion No me voy O es para ver El personaje En sí Creo que era para Mirar el personaje La animación Es tan buena Están muy buenas Las animaciones Y esto me parece Muy interesante Que puedas cambiarle Las miritas Y todo eso A tu armamento Gacha de armas Además Dios mío La misma tirada Ojo 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 Ya Esto No pensaba Que iba a tener Armas De gacha Porque Porque Tu armamento Se puede Como se llama Esto Se puede configurar De distintas maneras Con distintos componentes Pero ya agregarle Un gacha A las armas Uff Vamos a ver Como se viene Si es que va Va a dar abasto Para todo Porque es realmente Lo importante De momento La persona Que está jugando Aquí Nos ha mostrado De donde Está sacando Los componentes Para el arma Eso si Dudo que sean De gacha Quizás Son de farmeo Quizás Puede ser El equipamiento Puede ser Puede que funcione Como equipamiento En vez de que Tengamos que Equipar el personaje Tengamos que Sacar componentes Para el arma Para mejorarla Y quizás Eso es lo que Se farmea No lo sé Pero si así La verdad Es que no estaría mal Y oye El gameplay Y la sorpresa Para bien En el tema De la skin Que te cambian Por completo El personaje Más las animaciones Está muy bueno Está muy muy bueno Vamos a ver ahora El gameplay De Sabrina La bruja adolescente Se me cayó El carnet Pero fuertemente Ah bueno Tremendo escudo Bueno gente Tenemos Tenemos waifu Para ahorrar Me imagino Que esa será La skin De verano No creo Que el personaje Venga por defecto Así La animación Hermano Los defectos De la skin Y todo Cambian mucho El personaje Cambian mucho El personaje Está bueno New costume Claro Una skin Para testear La física Claro La verdad Es que Oye Lo que vimos Me gusta Me gusta GHOS La La La